hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos demet os de mir y can yaman conocidos por la serie de televisión erken zikus en la que protagonizaron se conocieron la noche anterior en un famoso club nocturno el dúo que regaló imágenes íntimas durante toda la noche deleito a sus fans mientras os de mir llamó la atención con sus enérgicos bailes más tarde esa noche yaman posó para las cámaras con su rostro sonriente la cercanía de ambos generó especulaciones sobre su relación sin embargo ambos actores guardaron silencio sobre este tema la presencia de muchos nombres famosos así como de caras conocidas del plató de la serie de televisión aseguró momentos agradables durante la noche después de un rato divertido en la discoteca os de mir y yaman abandonaron el lugar por separado en taxi esta reunión fue recibida con entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos de metos de mir y can yaman se conocieron la noche anterior en una de las famosas discotecas de estambul el dúo que llamó la atención con sus frecuentes risas y sinceras conversaciones durante toda la noche emocionó a sus fans mientras que os de mir dejó su huella en la noche con un atuendo atrevido y elegante yaman impresionó con su estilo genial el dúo no dudó en posar para las cámaras mientras pasaban un rato juntos en la pista de baile de metos de mir y can yaman que llamaron la atención por su cercanía y risas durante la noche también plantearon preguntas sobre su relación sin embargo ambos jugadores optaron por guardar silencio sobre el tema la presencia de muchos nombres famosos a lo largo de la noche así como rostros familiares del set de la serie colorearon aún más la atmósfera el dúo continuó la diversión hasta las primeras luces de la mañana y posó sonriendo para las cámaras mientras salían del club nocturno este encuentro también tuvo gran repercusión en las redes sociales y se convirtió en el principal tema de conversación entre los fans de metos de mir y can yaman se reunieron anoche en una de las discotecas más populares de estambul el dúo mostró imágenes íntimas durante su encuentro que se extendió hasta altas horas de la noche mientras que os de mir llamó la atención con un vestido elegante y llamativo yaman también impresionó con su apariencia elegante y carismática el dúo bailando y charlando juntos emocionó a sus fans sin embargo el tema más comentado de la noche fue su relación más allá de la sinceridad los momentos íntimos captados por la cámara despertaron la curiosidad de los fanáticos y crearon un gran entusiasmo en las redes sociales ambos actores prefirieron guardar silencio sobre el tema y no hicieron declaraciones sobre su relación el dúo que pasó un rato divertido con otros nombres famosos en la discoteca continuó la noche hasta las primeras luces de la mañana os de mir y yaman quienes posaron sonrientes para las cámaras mientras se marchaban al final de la noche se robaron los corazones de sus fans una vez más parece que se seguirá hablando de esta reunión en el mundo de las revistas durante mucho tiempo de metos de mir y can yaman fueron vistos anoche en uno de los clubes nocturnos más populares de estambul el encuentro de ambos deleito a sus fans os de mir llamó la atención con un vestido glamoroso y un maquillaje elegante y amán asistió a la noche con confianza con su elegante traje y su carismática postura el dúo que bailaron juntos y mantuvieron conversaciones íntimas encontró amplia cobertura en la prensa sensacionalista con las imágenes reflejadas en las cámaras sin embargo este encuentro me hizo pensar en si se trataba simplemente de una amistad sincera o algo más ambos actores prefirieron guardar silencio sobre el tema y no hicieron declaraciones sobre su relación el dúo disfrutó del entretenimiento con muchos nombres famosos durante toda la noche y permaneció en la discoteca hasta altas horas de la madrugada pos de mir y yaman quienes posaron sonrientes para las cámaras mientras se marchaban al final de la noche impresionaron a sus fans una vez más parece que se hablará de esta reunión en el mundo de las revistas durante mucho tiempo anoche el encuentro de los famosos actores de metos de mir y can yaman en uno de los populares clubes nocturnos de estambul entró como una bomba en la agenda de las revistas el dúo vivió momentos sinceros y agradables durante su encuentro que se prolongó hasta altas horas de la noche mientras que os de mir llamó la atención con su llamativa selección de vestidos y su elegante maquillaje y amán se hizo un nombre con su elegancia y postura carismática el dúo bailando y divirtiéndose juntos fascinó a sus fans sin embargo el tema más comentado de la noche fue su relación más allá de la sinceridad los sinceros momentos reflejados en las cámaras aumentaron la curiosidad de sus fans y generaron gran revuelo en las redes sociales ambos actores prefirieron guardar silencio sobre el tema y no hicieron declaraciones sobre su relación el dúo que pasó un rato divertido con otros nombres famosos en la discoteca continuó la noche hasta las primeras luces de la mañana os de mir y llaman quienes posaron sonrientes para las cámaras mientras se marchaban al final de la noche se robaron los corazones de sus fans una vez más parece que se hablará de esta reunión en el mundo de las revistas durante mucho tiempo anoche de metos de mir y can y amán se reunieron en una de las discotecas más populares de estambul el dúo deleito a sus fans mostrando imágenes sinceras mientras que os de mir dejó su huella en la noche con un atuendo atrevido y elegante y amán también llamó la atención con su postura carismática bailando y charlando el dúo se convirtió en uno de los nombres más comentados de la noche sin embargo este encuentro me hizo pensar en si se trataba simplemente de un encuentro amistoso o de una cercanía que podría convertirse en una relación si bien ambos actores prefirieron guardar silencio sobre el tema su sinceridad atrajo gran atención en las redes sociales el dúo que pasó un rato divertido con otros nombres famosos en la discoteca continuó la noche hasta las primeras luces de la mañana de metos de mir y can y amán quienes posaron sonrientes para las cámaras mientras se marchaban al final de la noche se robaron los corazones de sus fans una vez más parece que se hablará de esta reunión en el mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós